¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Koto Motrix Si, si señores, hace rato estaba limpiando aquí la casilla y todo el pedo Me tocó descansar el día de hoy, hoy viernes 9 de septiembre de 1973 Señores, este, como se pueden dar cuenta, aquí tengo el setup y todo el pedo Ya puse la X ¿Qué pedo? Con un toquecito dice, ¿se prende esa mamá? La tengo conectada, decidí ponerla de este lado Porque el cable de HDMI lo puedo cruzar para allá, directo a la del chato que anda por ahí Y aquí tengo los demás con celerillo y todo el puto pedo Y ahí van el Nintendo 64, pero el Nintendo 64 lo tengo aquí afuera, claro que sí Lo tengo aquí afuera porque luego jugamos aquí con mis hijas y todo el pedo ¿Está por acá en alguna parte? ¿Por allá abajo? ¿Está por la verga? Pero bueno señores, hoy recibí algo De Japón Eh, del super amigo J-Boy El, el, el Boy Chapanets A ver Espérate hijo, lo voy a abrir güey Vamos a sacar la navaja OP Aquí le tengo una super mochila Bloguera Esta es la que me llevé al Blitzcamp A ver papá, vamos a abrir esto, ¿ok? Pueden dar cuenta, aquí está mi dirección y la dirección es de Japón Japón Pero bueno, vamos, voy a quitar esta mamada Para que no se vea la dirección A tal, va, ¿no? Capón, no sé qué Voy a quitar el invoice El, la, este, el comprobante O como se llama, ¿cómo, cómo se dice en español? Invoice La factura, la Órale Bueno, aquí está, ¿verdad? Viene desde Japón 28 yen, son como, ¿eso cuánto será güey? ¿Esos son gels o qué vergas? Bueno, no sé, no sé cuánto, cuánto le salió el envío Dije que ya le pagaba el envío Pero me hizo un video allí, lo voy a dejar en la descripción Este, es el video, el video Donde va a conseguir la consola Esta consola se supone que tiene que ser usada Ya que, ah, allá en Japón Pues obviamente es como comprar un, un Nintendo Este Ah, va, así, igual aquí, ¿no? En Estados Unidos, comprarlo, no sé Unos 30, 40 dólares Andando en el mismo precio En Estados, en Japón Pero obviamente Este, el envío es lo más caro Sale caro la consola Así, pero Señoras, ¿por qué esta consola? Bueno, como muchos vieron hace tiempo Hacia los pinches, este Pues, ¿cómo se llaman? Los unboxings de Mamadime y de la verga Y una de las consolas Yo les platicé que fue Mi primer consola Fue esta, el El Famicom Ok, vamos a abrir Dice que me mandó Esa madre y me mandó Una figura De One Piece Sinceramente No sé que sea One Piece Creo que es un anime o algo así, güey Pero vamos a ver, señores Yo me lo voy a chutar En dado caso de que No mames De One Piece No de One Piece O sea, es una figura Ok, dice que era una figura De One Piece Y no, güey Ok Esto es radiación Aparece, a ver, espérame Ok A la verga ¿Qué es esto, güey? Otro pedo, güey ¿Qué es el Switch? ¿Qué pasa, hijo? De Japón Japón, hijo Aquí puedo meter el café Bueno, no tomo café Pero igual Pero aquí está A ver, permítame Obviamente A ver A la verga Aquí está el Famicom Gracias al J-Boy Por hacer este envío Gracias Gracias, carna Oh, shit Vean esto, güey Vean esto, güey Qué mamada, güey Es el de Mario Bros Original, güey Qué pido Ya vieron cómo está Ahí quemadón, güey Porque es original El casete ¿Ya viste, hijo? Mira Mira, papi Aquí están los controles La verga, güey Verga Tiene como unos Yo creo unos 20 años Que no sostengo Un control de estos, güey Chéquense, güey A la verga, güey Otro pedo Bueno, esto A ver O sea, tiene hasta micrófonos ¿En serio que tiene micrófono Esto y volumen, güey? Qué pedo, güey O sea, esto Esto es otro puto nivel, güey Esta es la Family Computer El Famicom clásico Ahí está para el casete Y este A ver Para arriba Para sacarlo A la verga, güey Es como un tostador, güey La puta Lo único que me dijo Que comprar Era el eliminador Ahí está Sí, es el Family System Computer Family System Fue mi primer consola Y lo chingón este Es que lo puedes poner así Mira Y había otra edición Donde podías poner Las casetas americanas Pero era una copia Era como Ahí está Trader Mark De Nintendo Family Computer Que básicamente Es el El este El Nintendo De allá de Japón Vamos a ver aquí Tiene para La IC Adapter Que es de 9 voltios De 9 a 12 Creo, no recuerdo El canal Del 1 al 2, güey A la verga 1 o 2 Aquí eran 3 o 4, ¿no? En América TV y Game A la verga, güey O sea, ya ni el Xbox Tiene esto, güey O sea, quieres ver Televisión o gracias Y televisión Le quieres dar ¿Quieres ver el juego? Juego Qué pedo, güey Otro pedo, güey Bueno, gracias Gracias al G-Boy Por haber Hecho este envío Muchas gracias Luego vemos Qué pedo Me mandó una cartita A ver, déjame ver Qué dice A ver, déelo Solo para ti, bueno Dice que solo para mí Bueno, señores Eso es todo Aquí está Super Kevin Esto te lo voy a leer, mi hijo ¿Estás reventando Las bolitas? Señores Y si quieren apoyar A la pinche banda Perronchísima Y perronchísimos Señores En la descripción Voy a dejar un link Este Para que se bajen El juego de Tome Súper excelente juego Para que jueguen Con nosotros Todo el pedo Y pues básicamente Es todo Gracias Nos vemos Adiós Que están bien Y gracias Nuevo al G-Boy Adiós ¡Suscríbete al G-Boy! ¡Suscríbete al G-Boy! ¡Suscríbete al G-Boy! ¡Gracias!